Hay rancho del monte verde, que triste has quedado, así te han dejado Por la muerte del amigo, que fue decidido y muy estimado Verdugo era su apellido, Lamberto su nombre, compadre del mayor Y en la mafia realizado, y grandes amigos, fue lo que ha dejado El trabajo era su fuerte, pa' ganar billetes, era inteligente Escalando a paso firme, y ya poderoso, ayudó a su gente Buen ejemplo pa' sus hijos, que siguen sus pasos, las pruebas se han dado Saludo al compa Rolando, que allá en Costa Rica, el apoyo se ha dado Lamberto dejo recuerdos, que son imborrables, que nunca se olvidan Hermano Ramón, te encargo, todos mis negocios, también mi familia Y en un retén militar, le acaban la vida, nunca imaginó Amigo Chapo Guzmán, mi compadre mayor, se fue Lamberto